Kylie Minogue ya está trabajando en su decimoquinto trabajo discográfico y aquí, en Pop News, te traigo los primeros detalles. ¡Muy buenas, lovers! Hace nada días estuvimos publicando un vídeo con los artistas que regresarían este 2020 y muchos estaban diciendo, wow, os habéis inventado, habéis puesto prácticamente todos. Pues mira, uno de los que no pusimos fue Kylie Minogue, porque bueno, pensábamos que quizá era demasiado pronto, había publicado su Golden Tour, había publicado algunos recopilatorios, su último disco Golden está relativamente reciente y quizá este año se iba a enfocar en grabar su próximo disco, quizá descansar, bueno, va a estar haciendo una gira de verano en Glastonbury, incluso estará actuando Kylie Minogue, es el 50 aniversario del Festival de Glastonbury, así que será algo bastante importante y quizá, bueno, pues el tema de grabar un nuevo disco quizá sería más cara a 2021 y decidimos sacarla de ese vídeo porque, bueno, pues según nuestras predicciones, pues igual no iba a publicar disco. Pues al parecer sí publicará disco, es decir que, bueno, no solamente decir que no hemos colocado a todos los artistas que hacemos aquí en Pop News, sino que hacemos un poco de criba pensando un poquito de cuáles tienen posibilidades y cuáles no. Kylie Minogue ha revelado que ya está trabajando en su próximo trabajo discográfico, su decimoquinto trabajo discográfico. Recientemente ha lanzado Golden, el Golden Tour, que por cierto, tengo que decir que no me ha gustado nada. Primero que no haya sido grabado en Blu-ray, pero es que además la calidad del DVD, no sé si lo habéis podido ver, no me ha gustado nada y la calidad de audio deja bastante que desear. Menos mal que, bueno, por lo menos algo es algo que hemos podido tener. Su disco Golden ya sabéis que lleva una temática así como country, muy folk, bastante interesante, pero que a mí tampoco me terminó de cuajar. Y luego ha sacado un recopilatorio, ese 25 aniversario, Step Back in Time, que ha vuelto a reeditar para navidades, que incluía, bueno, pues todos sus mayores éxitos, etc. Que, bueno, me gustó bastante el packaging y me gustó bastante el concepto. Pero como que estoy últimamente con Kylie Minogue, digo, jolín, Kylie, bueno, pues que ahora su decimoquinto trabajo discográfico, ya lo que ha dicho de primeras me ha gustado muchísimo, no sé a vosotros, os voy a comentar ahora mismo, que ha revelado que su próximo disco, quizá la mayor influencia o la perspectiva que quiere tener para ese decimoquinto trabajo discográfico va a ser como una especie de discoteca old school, pero sonando con la potencia de los sonidos de hoy en día. Es decir, quiere hacer música disco old school, pero mezclarlo con la potencia, el sonido que hay actualmente. Mezclando las dos cosas y haciendo algo, esperemos, que bastante interesante, porque Kylie Minogue, además, yo creo que en este estilo le queda genial, yo pienso, ¿no? Y creo que puede dar todavía un gran papel. Así que ese decimoquinto trabajo discográfico, que podría llegar este mismo, 2020, si no se pospone a 2021, llevaría esta temática. Así que ya está trabajando en él, va a poner todas las fuerzas en este año, durante todo este año, a dar forma a ese disco y a ese concepto de la música disco sonando en la potencia de la música bailable actual, ¿no? Vamos a ver este próximo año si iremos adelantando todas las informaciones que van surgiendo acerca de Kylie Minogue. Por el momento, lo que hemos hablado aquí me gusta bastante, pero te dejo aquí los vídeos en los cuales ya te hemos adelantado información acerca de los próximos proyectos de Kylie Minogue. Si te lo has perdido, te aconsejo, dale un vistazo. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!